Hola chicos, soy Gerier, bienvenidos a un episodio de más de Chasem Estoy algo perdido realmente Porque no sé que tengo que hacer ahora A ver, voy a explorar del todo las minas Vale, esos puntitos blancos Significa que Que hay algo allí, vale También hay zonas que no he encontrado, que no he explorado del todo Mirad como esa Así que hoy voy a explorar las minas del todo Cuando termine con las minas iré a la segunda zona Y después ir así, vale Porque ya no hay más sitios a los que ir Ay, se me ha desconectado el mando He pulsado un botón Hay un botón atrás, tío, que desconecta el mando O sea, no entiendo esa mierda A ver Hay un botón atrás Como que sincroniza o desincroniza No sé qué cojones pasa Pero te desconecta el mando, ahora, ya está También había una entrada en... ¿Dónde eran los jardines? ¿Dónde era que llevaba un sitio Para poner una reliquia y acceder a otro lugar? Creo que eran los jardines A ver, carzas Izquierda ¿Vale? Vamos a ir a saco Pasando a los monstruos Porque... Nada, nada ¿Pero por aquí? Sí Ya a ver si podemos ir terminando ya esta serie Para poder abrir otra Quiero empezar Deep Dive Deer Elix O sea, quiero seguirla como serie Que gustó bastante, la verdad Gustó mucho y a mí también Lo que todavía hay que entender muchas cosas del juego, ¿eh? Porque es complicado Pero quiero hacer la serie Y antes quiero terminar Ya hemos terminado Celeste Lo cual es genial Con Death Gambit he tenido un problema Que ya os lo comentaré Creo que subiré un vídeo hablando de... Del asunto Porque me ha sentado bastante mal Lo que ha pasado con Death Gambit ¿Vale? Así que la verdad que tenemos pocos frentes abiertos Podría seguir subiendo Isaac Pero no me apetece mucho Creo que voy a esperar a la expansión Ahí sabes que hay que dedicarle demasiadas horas Una cantidad ingente de horas Para poder desbloquear todo y tenerlo al día ¿Sabes? Una cantidad ingente de horas No solo en el canal ¿What? ¿Por qué marca que hay algo aquí? ¿Lo he marcado yo? ¿Será que lo he marcado yo? Pero no hay nada, ¿eh? Hay algo aquí arriba, quizá No, tío Clear marker Ah, vale Sí Pues no había nada, macho Hemos perdido el tiempo como mongolos Mira, arriba hay una entrada Abajo también Pues nada Toca volver, macho Esto es lo único que me fastidia un poco del juego, ¿eh? Que vas muy lento O sea, recorres el mapa muy lentamente Y los atajos a veces te dejan hasta más lejos Que ir a pie ¿Qué te ha dicho? Bueno, pues eso Podríamos seguir subiendo Isaac Pero quiero que salga primero la expansión ¿Vale? Para jugarlo con ganas Para jugarlo viendo cositas nuevas Porque si no, pues mira Me aburre un poquito ¿Qué más tenemos por ahí pendiente? Estaba enter de Ganjan Que ya no me apetece tanto jugarlo Me lo pasé varias veces Con vosotros, además Y es como Isaac también Hay que dedicarle demasiadas horas Y... No me acaba de gustar tanto el juego, ¿sabes? Como para dedicarle tantas horas Darkest Dungeon No creo que lo vuelva a jugar ¿Vale? Que me habéis preguntado por ello El tema de la sangre A mí me ha llegado a aburrir muchísimo Lo de la sangre, tío Me ha frustrado mucho Y no sé El juego me encanta, ¿eh? Darkest Dungeon O sea, me encanta Es un juego No sé Sacó Me atrapó ¿Vale? Ese videojuego me atrapó Le dediqué un montonazo de horas Hace muy poco tiempo Avancé bastante Lo que pasa que... No sé Llego a un punto En el que ya El juego... Basta, ¿sabes? Y lo de la sangre Pues no acabo de gustarme del todo Me aburrió mucho ¿Qué hay aquí? Ah, no hay nada Que el problema de la sangre, tío Es que te contaminaba A unos personajes Y... Tenías que coger a otros Resulta que esos O acaban también contaminados En otros lugares Que no eran El patio real Y luego intentando jugar con otros Los subías mucho de nivel Y ya no podías llevarlos Al patio real Porque estaban muy por encima Del nivel Al patio real no A cualquier otra zona Etcétera No sé, no sé, no sé Ya veremos Qué hacemos con Darkest Dungeon, tío Si lo retomamos más adelante Cuando tengan más tiempo Y ganas de jugar O salga alguna En una expansión O lo que sea O quitamos lo de la sangre Con un mod Y a tomar por el culo ¿Sabes? Ahí no puedo llegar Ahí no puedo llegar, eh Joder, tío He venido hasta aquí Pensando que podría entrar Bueno, igual se sale por ahí, eh Igual se sale por allí Vamos a ver ¿Por dónde es? Vale Tira para abajo ¿Qué otras series tenemos? Creo que ya no hay ninguna serie más Ah, vale The Garden Between Tengo que retomar The Garden Between Este es un juego cortito Muy bonito Que parece que gustó mucho Y podríamos terminarlo también, tío Uepale Cabrón Ah, esta era la nueva zona ¿Os acordáis? Joder Que aquí simplemente conseguimos Creo que fue conseguimos la pluma ¿O conseguimos un artefacto? ¿Conseguimos el parapente aquí? No me acuerdo Pero por aquí no sé por qué No se podía subir Buenas, Javier ¿Por qué no se podía subir por aquí, tío? Que había ¿Rebotar por las paredes? Ah, mira What? What, chaval Es imposible Y no, no se puede No hay nada arriba ¿Entonces, macho? Me hace falta un doble salto ¿Vale? ¿A qué hace falta doble salto? Fijo Tiene el marker Vale, pues tenemos allí Aquí ¿Y qué más queda? Aquí parece que hay algo ¿Veis? Hay un punto gris Aquí hay otro Y una entrada Joder Pam, 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 pam Guay, chaval Tengo que recorrer Todo para atrás Putas minas Vete a la mierda No sé si las tengo desbloqueadas Así que las mato ¿Sabes? Oye, esto si te aplasta Te matará Te guachoteará No quiero averiguarlo Uh, fuera todo camino Para la izquierda Madre mía Nada, voy a ir sin matar bichos ¿Para qué? Quita de en medio Si Si son un estorbo Si los mato Ya estamos ¡Hiper velocidad! Por favor Quiero llegar Mira, el pajarillo Ya va siendo de las suyas Aquí Todo para la izquierda ¿No? Fuck you Es que a ver Si tampoco Si tampoco hay camino O nada relevante En las minas ¿Qué cojones tengo que hacer? Porque en los jardines Creo que lo que me quedaba Por explorar Era con Con la habilidad de nadar Si es que hay alguna habilidad De nadar Que yo creo que sí Porque había zonas De agua, tío Que solo podías entrar Si podías sumergirte ¿Sabes? Y a menos que puedas sumergirte Yo no sé con qué tecla es Dinero Aquí no había una Algo así Para la izquierda O algo Mira Ah, ya Ya lo cogí Ah, rebotito por la pared Vale Cofrecito, ¿no? Officer's Sword ¿Será mejor que la mía? Espada del oficial Hostia, pues ya ves que sí Espada ceremonial Llevada por los oficiales Es lo mismo que la mía Pero Un nivel Un nivel Un nivel Un nivel más Se agradece Vale Vale Para la izquierda Jair Y aquí hay algo ahí arriba Ah, la pala Strange Potion Vale Recipe de poción fuerte Ni tan mal ¿Qué nos queda? Aquí parece que hay algo, ¿eh? Vamos para allá también Aquí Primero voy a quitar el marker Quita Debería comprar pociones, tío Para los jefes O cosas de estas, ¿sabes? Porque no tengo ninguna No me voy a comprar ninguna Estoy ahí ahorrando Como un Como un viejo varo Quita Derecha del todo, ¿no? ¡Uh! Carnita, chaval Lo que me pedía el pavo Me lo ha soltado el lagarto Eso es bueno Así que una me la comí En un combate, creo Debo conseguir más A ver Vale Aquí supuestamente hay algo ¿El qué? Ah, vale Me lo imaginé Que sería Cosa de la pala Secret Stash Bolsillo secreto, ¿no? Algo así O saco secreto Esto es de Duncan No sé quién es Duncan Vale, pues ya está Voy para las catacumbas Así tiro del tirón Para la derecha Porque en las minas Ya no queda nada, gente Lo hemos conseguido todo Aquí simplemente ¿Qué nos faltaba? Saltar doble Salto doble Y aquí también Para llegar arriba del todo Tiene que haber una runa De salto doble Pero fijo Seguro En todos los juegos De este estilo Hay un salto doble Lo que me extraña Es que haya un parapente Y un salto doble ¿Sabes? Eso es lo que me extraña Aquí está el primer boss Tío ¿Qué recuerdas? Uh The catcombs Lo que las catacumbas Creo que también Las tengo exploradas del todo Bueno, aquí hay una marca ¿Vale? Que ya hemos ido varias veces Pero no sabemos lo que hay No hay nada O sea, no me deja marcar nada ahí No me deja poner nada No me deja coger No he visto nada ahí Un cofre, nada Las catacumbas creo que están a tope O sea, ya están limpias Debería ir a los jardines Creo Porque en el keep Lo que había era ¿Qué tenemos en el keep? Ahí parece que hay algo Ahí hay otra cosa Ah Lo de aquí abajo Era lo de poner símbolos En las bocas del león Que no sé lo que es Ahí no sé qué hay Ahí tampoco Ahí tampoco Creo que son zonas Ahí por ejemplo Creo que solo puedes llegar Con un salto doble Pero vamos Que no hay caminos No hay nada Donde puedas encontrar algo ¿Sabes? Tiene que ser aquí En los jardines Donde pueda conseguir algo Los jardines están aquí cerquita Por suerte Así que Let's go Explore Exploremos estos viejos jardines A ver A ver ¿Qué encontramos? Mira Arriba parece que hay algo Un cofre ahí ¿Qué hay aquí? Ah Creo que ahí es donde Encontramos la reliquia Creo Sí, ahí encontramos la reliquia Porque están los Los peldaños Para volver Quiero ese cofre dorado Topazo Topazo, rubí Topazo Se ha caído algo aquí Vale Longo Lo tengo ¿Qué había aquí? Un momento ¿Había algo? Joder Herier De verdad Me he caído en tu puta vida ¿Aquí? No Vale Eh Voy a correr un montón de camino Mira, abajo hay algo Una entrada Vamos para allí Ah, espérate Déjame quitar el marker Que luego me confundo, tío Ya A ver, tío Mierdas Gracias Creo que no me da mucha experiencia Igual matarle No vale de nada Ay, ay, ay Le he cagado Le he cagado Pero es más que tengo un punto de parapente Como mola Está Vaya, pero Y aquí Hacia abajo, ¿no? Sí Ok Nah, no me dan experiencia Quizá al pollete le estén dando experiencia Pero a mí no El pollete pega como yo, eh 51, creo Critical hit Vale, aquí Mira, a la izquierda hay una entrada, parece Ah, es joder Vale Es la del agua, tío ¿Veis? Es que no puedo sumergirme De ninguna forma Estoy spameando los botones Pero no hay forma, eh No No se puede sumergir Entonces Me queda Mira, aquí a la izquierda también Hay otro camino A la derecha parece que hay Bueno, hay algo sin explorar Aquí hay una zona Ah, me acuerdo de esa zona Eso es después del boss Había que colocar algo allí ¿El qué? No sé Había que colocar algo Es lo único que sé A la izquierda, ¿no? A ver ¿Había algo aquí? Ah, mira Aquí, parapente Vale, guay Joder, un cofre Sword hat Sombrero espada Ataque, ataque, defensa Oh, invoca algo, eh A ver ¿Qué cojones? Probemos esta cosa, eh Vamos a probarla Aquí voy a ir a la derecha Eh, voy a ir para la derecha Buenas noches Así que está nivel 1 la espada, tío ¿Cuánto puedo ir por aquí Para ningún lado? Va, tengo que salir Tengo que subir Por aquí Igual hace más daño que el A ver ¿Atacas? A ver cómo atacas Quita 18 al nivel 1 Quita 18 al nivel 1 El pollete creo que quitaba ¿Cuánto? ¿Cinco? No sé si quedármelo, tío El pollete ya lo tengo Bastante avanzado El pollete lo tengo a nivel 21, tío Es mucho, eh Gua, gold crown Mira todo lo que me aumenta, tío Me aumenta todo ¿Quieres bajar? Mira, ninfa No está desbloqueada Perfecto Por eso es que también voy matando Enemigos, tío Por el camino Para desbloquearlos Si no los tengo en el bestiario Aquí voy a hacer una cosa Espera Ah, por qué poco, eh No, es imposible Imposible Por ahí tampoco puedo Necesito la habilidad de nadar ¿Qué nos queda entonces? Nos queda El acceso ese No sé si he conseguido Algo especial para allí Yo creo que no Tengo No tengo nada especial realmente Esto Para Duncan El reloj El reloj Coño ¿Puedo? ¿Puedo salir? ¿Puedo salir? Worm No tengo nada Para poner en el Walking plant La espada no sube de nivel, eh ¿Será que le dan a la espada El mismo nivel de experiencia Que me dan a mí? O sea, uno No sé Vale, voy a ver si Por un casual Tengo lo que se necesita Para acceder ahí Que creo que no Porque no recuerdo Haber conseguido Ningún objeto especial ¿Sabes? No O sea, no Lo dudo bastante Ah, coño Mira, hay un acceso aquí Espérate Aquí, ¿ves? Dice Un hoyo Excavado Un hueco Orificio excavado En el muro Coño, mira Deck of cards Hostia Esto es para Para el del pueblo Tú El deck of cards Pues nada Seguimos Ahora había que explorar Espérate un momento Tío Voy a quitar el marker Es que Si dejas el marker Luego te confundes Ya está Entonces Nos quedaría Por explorar Esto Que es el acceso De agua ¿Vale? Este acceso De agua Nos quedaría Aquí Otro acceso De agua Aquí La entrada Del boss O sea De cuando Matabas al boss Aquí Había como Para poner algo O no sé Algo Había Había algo ahí Quizá vaya ahora Y ahí Mira Al lado de las minas Porque no pude Entrar por ahí Vamos a explorar Esos dos sitios Y luego voy al pueblo Y entrego Toda la mierda Que he conseguido Para Los ciudadanos Joder Como alingote de oro Y no sé si seguir Con el pollete Tío O vamos con la espada Tío La espada seguro Que hace más daño Tío Y está más chula No sé que siento Que estoy traicionando A mi pollete Tío Con todo lo que hemos vivido Y hecho juntos Nada Voy a seguir con mi pollete Tío Mi pollete La espada Mola un huevo ¿Eh? No me queis que no O sea que el pollete Quita ya 50 y pico Tío El pollete Mete una hostia Que te descalabra Los huesos Ah no 43 Bueno Es bastante Dinero A ver Por abajo No ¿Por dónde era? Vale Por izquierda ¿No? Por abajo Sí Por abajo Luego cogemos atajos Subimos Ok Igualmente parece un coñazo Llegar Pero Vale Vale Uff Que lento se recorre todo Tío Me cago en Dios Vale Coño Ah mira Había una entrada secreta Ahí Me entero Pero se ve que la conseguimos Porque no había nada Vale Por aquí Puede ser Al final Acabo muriéndome Pero por el veneno De los cojones Mira el vidril este De los cojones Al final me veo muerto Por estar yendo Como un héroe Rack Ya me he soltado la alerta De que estoy bajo de vida ¿Sabes? Oh por cierto Lo que parece que han quitado Es lo de la vibración Del mando Hace tiempo que no me vibra Eso se ve que lo arreglaron Porque estaría la gente Ya hasta la polla ¿Os acordáis? Que os dije Joder Es que el mando No para de vibrar Estaría la gente harta Ya No puede ser No puede ser Que el personaje Haya rebotado En lugar de engancharse ¿Puedo hacerlo yo aquí? No, no llega Esto yo lo hice Sin parapente Porque estoy sacando Ahora el parapente Como si no hubiera Un mañana Tengo un parapente Es más fácil Ahí está Vale Eh, eh, eh ¿Qué ha pasado aquí? Ahí estás Te estaba buscando Dice No te preocupes Mis heridas No son tan malas Como parecen Escucha atentamente Tengo algo importante Que decirte He terminado Las traducciones Y he descubierto El templo La esquina Para amplificar El poder De la gema oscura Y abrir un túnel Entre los mundos Me temo Que significa Que Ulak Está por aquí ¿No? Y se está volviendo Más fuerte A cada momento Que pasa El poder oscuro Está fluyendo En nuestro mundo Durante Siglos Como arena A través de un Reloj de arena Si hay alguna esperanza De tener a Ulak La conexión entre Ah, vale No sé qué De este poder De bla 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 Debes encontrar La gema oscura Y cerrar la puerta Mis heridas Te ralentizarían Bla 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 Por favor Toma mi libro De traducción Translation book Translation Ladori Writing The modern script El ladori Antiguo En cosas Modernas Hostia Chavales Joder Acabamos de encontrar El camino Sin querer Ah, ¿os acordáis De esto? Ah, es verdad Había Había como una Una placa Sí, sí, sí Que no sabemos Qué cojones era Solo aquellos Que lleven El símbolo Del maestro Podrán entrar ¿Y qué cojones Es el símbolo Del maestro, tío? Un arma No será ni de coña La corona No ¿No es la corona? Ulak El pendiente de Ulak Ahí está Buah, chavales Nueva zona Hostia ¿Qué tiene yo aquí? ¿Era esto lo que tiene yo aquí? No Combat belt Eso ya Ya lo tengo equipado El símbolo Del maestro, tío Nueva zona, boys Sí Ha sido pura casualidad Que lleguemos aquí Os lo digo No he esperado llegar aquí Guau El monstruo este Veinticinco Ola Vale Mira Aquí vamos a conseguir El artefacto Para llegar a estos puntos Más lejanos De puta madre Un momento, tío Voy a curarme con algo Pizza Joder El templo Me imagino que esto es el templo El templo Un teleport ¿No hay nada ahí? Vale Buah, chaval Me mando a parla, eh Cultistas Punto de guardado Por favor Otro templo Otro Esto va a ser un lío Con los teleport Ya verás Esto va a ser un puto lío Aquí no puedo entrar Y tú puto de guardado, tío Cuidado No veo lo que hay abajo Un cultista Ay Yes Jam Jamón O lo No sé Qué puta idea Ahí no puedo subir Me hace falta Joder Vámonos Vámonos Ay, bien Vamos a guardar Es más Voy a irme al pueblo No Por aquí no era Era por la derecha Vale, bien Chaval Ya tenemos abierta La nueva zona Joder Y a ver si en ella conseguimos los artefactos que nos faltan, tío Pero es el de la pala, ¿no? ¿Cómo? Ah, mira, mira, los sacos Este pedía los sacos Hay tres Vale Esto, el secret stash Eso es del pavo este Hay que conseguir tres Vale ¿Este me pedía? Platino Pedís demasiado, joder No paráis de pedir cosas, coño Te pedía tres Berison A ti ya te entregué lo que tenía que entregarte Quita Al de arriba hay que entregar la carta ¿Me pedías algo? Ah, vale Esta es la de las La de las pociones Estas mierdas Strange potion Eh, el viejo Míralo, ha hecho polvo No puedo hablar con él No me deja Hostia, me pedía que encontrara a Félix Yo no sé quién Hostia, ¿lo de Félix? Mira, Félix Farron O sea, el reloj es del nota que hay que encontrar ¿Tú qué me pedías? ¿Has encontrado mi juguete? Este me pedía en las cartas If you win, I have a token for the slot machine Coño Play Calavera Hostia ¿Dónde estaba la copa? No soy muy bueno en estos juegos Soy la polla, en verdad Buenísima A ver A ver si conseguimos el 7 Vámonos ¡500 monedas! Sí, buenísimo Vamos, está guay, tío Conseguir tokens Yo sé yo Será muy raro conseguir tokens por el mundo Para poder jugar ahí ¿Sabes? Porque te dan muy pocos Vale, tendré que conseguirle el mazo y esa mierda Esto me mejora muy poquito El martillo Uf, martillo Mete un huevo Dark armor Tengo dos dark armors Tengo un montón de pasta, tío Swift sword No la voy a usar porque la mía es mejor Scale helmet Helmet Me da un montón de defensa Pero perdería el El pollete, tío Silver armor ¿Esto qué es? Brass helm Ah, perdería el pollete Es que no quiero perder el pollete, tío Pues nada Pues ya está, chaval El siguiente episodio Exploraremos la siguiente zona, ¿vale? A ver dónde podemos Hasta dónde podemos llegar Qué artefacto nuevo nos dan allí Espero que sea algo para saltar Más Y así abrir más zonas Pero también quiero la de nadar Porque quiero terminar todas las zonas Que tenemos abiertas, tío Todos los caminos pendientes Espero que os haya gustado el episodio Y nos vemos en el siguiente Hasta atrás Chau